Mi nombre es Hernán Amoroso, soy el presidente de la Sociedad de Fomento, Barrio Bicentenario. Venimos con este proyecto ya hace, va a ser un año, en diciembre, el primero de diciembre. Estamos acá con el tema de una merienda. Acá hacen como un especie, como un trueque. Hay como una feria, intercambian, venden, se ayudan entre ellos los vecinos. Bueno, propusimos esto de la Sociedad de Fomento, se le da merienda a los chicos que vienen a acompañar a las madres, con el tema de la merienda y con el tema de la feria. Y se le da siempre un vaso de leche, chocalatada, caliente, con alguna factura, alguna facocito. Siempre se le está ayudando a la gente con el tema de medicamentos, se aposa un poco a la gente. La burbamos junto con la asociación civil, que está allá en frente, en la fina. Allá enfrente, ¿qué hay? Contame. Es una asociación civil que tiene varias actividades, por ejemplo, psicólogos para los chicos, para la gente mayor. Nada, de todo un poco. Hay como cinco, más de seis talleres, hay. Hernán, recién hablaba de alfajores, hablaba de chocolatadas, pero hoy, hoy, hoy se apareció. ¿Qué pasó? Fueron 180 chicos que vinieron, se acercaron, hice el Día del Niño. Bueno, armamos bolsita, que la bolsita tenía turrones, alfajores, caramelos, chupetines. Se entregó eso, se entregó un vasito de chobur, con una factura, que donaron dos vecinos acá, que tienen una panadería, que se sumaron a la Sociedad de Fomento también. Después se le entregó, dijimos el sorteo, ocho bicicletas nuevas. ¿Cómo? Pará, 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 pará. ¿Cómo ocho bicicletas? Mirá, hay uno de los chicos, mirá. Perdón, ¿usted se ganó esta bicicleta, señor? ¿Usted se ganó esa bicicleta? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y? Ando, vamos, vamos, den una vuelta, vamos. ¿Eh? ¿Contento? Ahí está, bueno, así sorteamos ocho bicicletas. después se le dio Pancho, como podés ver ahí atrás ¿me guardaron alguno? sí, ahí todavía sigue repartiendo los chicos trajimos casi 500 Pancho estuvo muy bueno, todo organizado todo en fila, los muchachos de camionero de CESU, también eso es lo que vi eso es lo que vi andaba por acá un señor un barbudo, apoyándolo dándole cuerdas vino Pablo, secretario de la seccional Luján, Serena Rodríguez vino a acompañarme en ese evento tan importante para mí, la iniciativa la habían tomado ellos, ellos me bajan los recursos me ayudan un montón perdón, pero me tuve que correr porque están pasando acá están afueltos, los chicos van las 19 te decía ese muchacho que viste barbudo es un monstruo mucho respeto para él, siempre es Pablo Osuna están buscando Hernán están buscando construir la sociedad estamos buscando construir ya nos dieron el terreno que se dieron el primero de diciembre ahora el primero de diciembre va a ser un año que ya estamos con esto ¿dónde va a ser el terreno? el terreno va a ser atrás de la salita pegado al jardín pegado al jardín también es ese que ves ahí atrás el que buscas todo ahí atrás y bueno ahí vamos a construir la sociedad de fomento tenemos un dinero ya juntado gracias a dos posadas que hicimos que nos prestaron también camioneros el lugar nos consiguieron los pozos pusimos la gente compañeros de nosotros que se sumaron a la causa a poder ayudarnos para ayudar a la gente del barrio y ya tenemos un dinero guardado en un corralón que que en cualquier momento cuando plantemos la base ahí se van a empezar a sacar los materiales y bueno a seguir haciendo a seguir trabajando para que esto realmente se cumpla Hernán ¿qué es lo que pretenden tener en la sociedad de fomento? pretenden eh primero bueno ya el lugar ya lo tenemos tenemos que seguir trabajando con eso pero la idea es pará pará podés me echar una hora la idea es poder ayudar al vecino ¿cómo? ¿de qué manera? en lo que le haga falta hacer un taller para la gente mayor a los chicos que tengan ese vaso de chocolatada con un alfajor o con lo que fuese a veces hacemos tortas fritas tenemos un vecino que nos hace las tortas fritas rojitas eh ayudar ¿por qué meterle ganas a esto? ¿por qué meterle ganas a la sociedad de fomento Hernán? para que esté más organizado el barrio la gente que hace falta realmente hace falta un montón de cosas en falta y quisimos hacerlo porque no había eh del vamos no había y bueno empezamos con esa idea y le estamos dando para adelante con todo Hernán ¿algo más que quieras comentar a los vecinos? a la gente que se vayan sumando a la por por el Facebook que somos la sociedad de fomento barrio bicentenario eh y que se acerquen que se acerquen que si nos quieren dar la mano va a ser re bienvenido ¿qué es eso? ¿qué es eso? Sure